¿Cuáles son los mejores ingresos pasivos que podemos generar por medio de internet? Hola, ¿cómo están amigos? Soy Julio, espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de ingresos pasivos específicamente. Nos vamos a enfocar en cuáles son los mejores cuatro, inclusive uno extra, que realmente lo que hace es juntar todos, que básicamente genera el mejor ingreso pasivo de todos los posibles, que obviamente enfocados a lo que es internet. Aquí siempre estoy hablando de eso, negocios por internet, trading e inversiones. Entonces, si les gusta toda esta información, los invito a suscribirse al canal, dándole a la campana para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos que estoy sacando siempre. Dejen comentarios y dudas y todo eso abajo, para yo hacer videos basándome en eso, dudas que ustedes tengan, información que requieran y todo eso. De eso se trata este canal y esta comunidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de los mejores ingresos pasivos. Ingresos pasivos se consideran ingresos que obtenemos sin necesidad de estar constantemente trabajando por ellos. Eso no significa que no hay que trabajar por ellos. Hay que poner mucho esfuerzo al inicio definitivamente para que se cree un sistema. Básicamente, los ingresos pasivos requieren ser sistematizados. Tienen que funcionar por sí mismos, por sí solo. Un negocio donde básicamente lo que hicimos fue delegar, pero en vez de delegar a un empleado, en vez de delegar a un gerente o a un supervisor, lo estamos delegando a todo un sistema que hemos creado por medio de internet que se encarga de mantenerse funcionando y por eso lo podemos considerar un ingreso pasivo. Tal vez ustedes han escuchado de los clásicos ingresos pasivos como bienes raíces, el hecho de estar alquilándole una casa, un inmueble, unas personas, pues genera ingresos solo por el hecho de que hay alguien viviendo ahí y tenemos que estar cobrando la renta. De igual manera, hay que poner mucho esfuerzo desde antes, comprar una casa, haber realizado, digamos, el arreglo, todo para que se alquile. Y obviamente de vez en cuando servicio al cliente, lo que es arreglos y los cobros y gastos administrativos en general. Pero aún así se puede considerar uno de los mayores ingresos pasivos en lo que es lo tradicional. Pero enfocado a internet, existen aún más ventajas, porque podemos sistematizar muchas áreas de los negocios. Entonces, vamos a ver los primeros cuatro y después vamos a ver el último que se combina con todo para convertirlo en el mejor ingreso pasivo. En el número cuatro vamos a hablar de fotografías, arte, productos, inclusive relacionados a arte que nosotros podamos crear. Y esto se puede colocar en muchas páginas, que les voy a dejar acá para que las vean, donde podemos colocar fotografías. Si ustedes son fotógrafos, pueden colocarlas en estas páginas para que muchas empresas, muchos otros emprendedores, muchas compañías las utilicen para su publicidad, para sus presentaciones, cualquier tipo de página web. Las van a utilizar y ellos pueden pagar. Inclusive hay páginas que requieren mucho de este tipo de contenido constantemente. Que si yo, algo relacionado a e-commerce, ocupan estar posteando contenido en Instagram, estar creando videos en YouTube y pueden utilizar esas imágenes para crear sus propios videos. Y hay compañías que prefieren, en vez de crear el contenido desde cero, pagar a las personas que son ya fotógrafos o son artistas, crear por estos contenidos de video o estas fotografías y ellos las utilizan. Y ustedes, una vez que las colocan en estas páginas, pues se quedan ahí para siempre y van a estar obteniendo ganancias para siempre. Obviamente, todo depende de qué tan buenos artistas sean, qué tan buenos fotógrafos sean, qué tan buenos músicos. Inclusive hay mucha música que se utiliza repetitivamente, pues para películas, para series, para cortometrajes y genera un ingreso residual. Pero obviamente hay que, eso solo se puede medir debido a qué tan buen artista sea usted, qué tan bueno es el arte que usted genera, qué tan bueno es su producto. También quiero incluir en esto, que se puede colocar en otro punto completamente aparte, pero mi idea es resumirlo. Podemos colocar aquí también blogs, blogs con B y blogs con V. Significa que blogs con B es simplemente escritos, su día a día, lo que ustedes hacen, a lo que ustedes ya se dedican, su pasión, su hobby, profesión. Pueden ir blogueándola, dando información al respecto. Van a traer tráfico por medio de esos blogs. Y un blog, que es con una V, es simplemente en video, es lo nuevo. Y es lo que está trayendo más tráfico hoy en día. No significa que uno sea mejor que el otro, si se combinan es aún mejor. Y muchos blogs escritos lo combinan con un video en YouTube que los lleva a las personas no solo a consumir la información en la página, donde obtienen ingresos por AdSense, o sea, por los anuncios que aparecen en su página web, también por artículos afiliados que lo colocaron en esa página web, sino que también por los videos que están ahí colocados, que los llevan a ver videos, que le genera ingresos por YouTube y le genera ingresos por los productos que están en la descripción de YouTube. Entonces, lo combinan perfectamente bien. Pero bueno, en este paso lo que hicimos fue unir lo que es entonces blogs, blogs y a la vez arte en general como fotografías y todo esto, porque todo esto se puede mezclar muy bien. Obviamente lo que es fotografías y eso, entre más se coloquen, más arte tengamos, pues más posibilidades de generar más ingresos, porque se utilizan cada vez más y más y más. Entonces, es un ingreso pasivo, pero no significa que se tenga que descuidar. Simplemente está un sistema ya creado, la información ya está arriba en internet y ahora simplemente las personas las van consumiendo. Y entre más información haya, más todavía ingresos hay, porque no solo ingresa por este producto, este producto artístico, sino por la mayor cantidad que hicimos. El otro mejor ingreso pasivo, y no los estoy como acomodando estos cuatro en orden, en realidad no significa que uno sea mejor que el otro, es simplemente gustos. Obviamente verifiquen que es lo que a ustedes más les atrae de cada uno y pongan la prueba, pero el que sí va a ser definitivo va a aplicar ese número 5 y ya vamos a llegar a ese para que vean por qué. En este básicamente estamos haciendo reviews, reviews de productos, reviews de servicios. Y esto se llama affiliate marketing y se ha utilizado principalmente en páginas web que se colocan arriba por medio de SEO, por search engine optimization, y ahí digamos se hace un review de lo que sea, de lo que sea un producto que se encuentre en Amazon. Normalmente las personas antes de comprar un producto van a buscar en internet qué opina el público de ese producto. Van a encontrar páginas haciendo un review. Por ejemplo, si lo que van a comprar es una guitarra, como esta que está acá, quieren ver qué opina algún músico, un guitarrista, entonces va a aparecer arriba en las páginas opiniones de guitarristas. Pero ustedes tal vez van a decir, bueno, pero qué difícil, ¿cómo logro yo posicionarme arriba? Tal vez sí sea difícil al inicio. Por eso es tan bueno combinarlo con YouTube también. Si van a hacer un review de un producto, por ejemplo, nuevamente de la guitarra, ustedes pueden hacer un video grabando cómo esa guitarra, si la tienen, cómo funciona, cómo suena. Básicamente es mejor enfocarse en un producto que ustedes ya consideren que poseen o van a obtener aún mejores resultados y pueden aplicarlo con cualquier producto. Esos productos que están ya en Amazon, simplemente las personas van a ver su review, van a ver los pros y los contras y obviamente ya van a estar convencidos de comprarlo después de ver un review. Enfóquense a hacer reviews buenos, obviamente reviews de productos que ustedes confíen en y que sean fáciles a las personas vendérselos, que confíen en ustedes. Entonces, una vez que ya están leyendo review, van a ver links a ese producto y le dan click, los lleva a Amazon y ustedes ganan una comisión por eso. Si hacen esto, combinado con lo mismo que estábamos hablando en el punto anterior, que son blogs, por ejemplo, con su pasión específica, con su mercado meta específico, el tema, ahí van a encontrar links de ese tema que ellos les atrae y van a darle click y los va a llevar a, obviamente, productos que se van a vender por sí solos. Como ven, el sistema ya está creado, la página está creada, el canal de YouTube está creado, los videos y los que hay que estar haciendo constantemente, pero una vez que se hacen y están arriba, ya las personas los van a encontrar. Cada vez que busquen un review de guitarras, cada vez que busquen un review de micrófonos, cada vez que busquen un review de una silla, de una computadora, ojalá productos que sean caros, las personas eventualmente van a decir, ah, sí, este producto me gusta, voy a comprarlo y ¿a dónde le van a dar click? Exactamente el link en la descripción abajo que los va a llevar al producto y al comprarlo pueden ganar un porcentaje de eso sin hacer nada. Ya hicieron el trabajo una vez, que fue ese review. ¿Cuántos reviews quieran hacer? Todos los que usted quieran. Entre más, pues mejor, más ingresos pasivos. Entonces, eso es básicamente affiliate marketing y lo pueden hacer con todos los productos, inclusive servicios. Servicios que se ofrecen a un montón de cosas. Y si ustedes han visto en YouTube, probablemente hay mucha gente que promueve servicios de salud, de dietas, muchos canales relacionados a eso. También hay mucha salud psicológica, mental. Hay servicios relacionados a asesoría, psicología y todo esto, terapia por medio de internet. Y ustedes simplemente hacen un review de eso. Lo promueven de manera honesta, conociendo el producto o el servicio. Lo llevan una vez y lo promueven a su audiencia. Entonces, ellos van a darle click al link de ustedes. Lo pueden hacer con cursos, productos, ya sean propios, pero eso requiere más trabajo. Si lo hacen con productos o cursos de alguien más, de un tercero, entonces es más fácil porque ya el servicio al cliente se encarga de esa persona, no ustedes. No tienen que hacer nada más más que haber hecho el review. Las personas le darán click a ese link y ustedes ganan las comisiones de manera pasiva. El otro punto son podcasts. Los podcasts son muy populares hoy en día y mucha gente quiere crear podcasts y por una muy buena razón. Básicamente es contenido en línea que dura para siempre y dependiendo del tema que se hable en los podcasts y aún así existiendo también tantos nichos todavía hoy en día que no se han abarcado en podcasts. Ustedes pueden conseguir una audiencia que es muy fiel puesto que son largos, duran mucho tiempo, son de un tema específico, llegan a una audiencia específica. Ustedes están hablando de algo que les apasiona, algo que les gusta. No tienen por qué ser los expertos en casos como por ejemplo Joe Rogan que tiene un podcast donde él habla con expertos y él aprende y él pregunta, él cuestiona y él sabrá mucho también de los temas en algunos casos, en algunos no, pero eso a las personas les interesa mucho dependiendo del tema. No tiene que ser exactamente ese el ejemplo, pero puede ser sobre todo. Puede ser sobre música, sobre un deporte, sobre un arte, sobre una profesión. Ahí se van a ganar una audiencia completamente y pueden igual promocionar productos de terceros durante el podcast, pueden hacer publicidad durante el podcast, pueden ganar por Google AdSense durante el podcast, pueden ponerlo en servicios de podcast, iTunes por ejemplo y otros más que existen. Y ahí van a quedar siempre en internet y las personas que andan buscando un tema específico cuando lo busquen en Google, cuando lo busquen en iTunes, van a decir, mira, este podcast me interesa porque este es un tema que a mí me apasiona y lo van a encontrar porque ustedes ya lo hicieron hace un año o hace unos meses y ya van a encontrar toda una serie de podcasts que van a tal vez querer escuchar muchos de esos. Hicieron el trabajo una vez y ahí el video quedará para siempre o el audio, como quieran hacerlo. Y el otro, una de las mejores maneras para generar ingresos pasivos por medio de internet, creando todo un sistema, es una comunidad, es simplemente una comunidad de pago donde las personas pagan por suscribirse a un servicio específico. Entonces, nada más es cuestión de pensar que es algo en lo que ustedes sí ya tienen bastante conocimiento que las personas están dispuestas a pagar para unirse. Puede ser una lista de suscripción, las personas quieren obtener información semanal sobre algo, tal vez sobre una dieta, tal vez sobre algún tema de una profesión, tal vez como por ejemplo algo de deportes, algo de finanzas, algo de producción digital, de audio, de video, ojalá que sea algo que ayude realmente a las personas, algo que las personas necesiten obtener información constante sobre eso. Entonces, ellos van a querer pagar para estar suscritos y recibir constantemente ese estilo de información y se puede sistematizar, puesto que esa información inclusive se puede ofrecer otras regalías como productos y todo, se complejaría un poco más el sistema porque hay que estar enviando paquetes. Ahí es un poco más complicado porque se está mezclando con e-commerce y probablemente hay servicio al cliente de por medio, pero si lo hacemos únicamente con productos de información como e-books, audios, videos, correos, de información que la gente constantemente quiera aprender más y se cobra un fee bajo, tal vez de unos 5, 10, 20 dólares, dependiendo de qué tan buena es la información que se está brindando, pues entonces las personas van a querer estar ahí siendo parte de la mensualidad siempre y ¿qué va a pasar? Que cada vez van a haber más personas suscribiéndose a nuestra comunidad de pago y cada vez van a ser más los ingresos mensuales que hay porque esas personas están pagando constantemente. Ese es un modelo de negocios excelente. Y ahora el último punto que considero que es el mejor y es la base de todo negocio en línea, esto es la base que hace que cualquier negocio en línea funcione de manera pues consistente y sistematizada y con muy poco trabajo antemano. Esto es la estructura ósea de lo que hace un negocio en línea es email marketing. Email marketing suena aburrido para muchas personas, a veces las personas solo quieren inmediatamente generar ingresos ya y quieren ver cómo pueden vender sus productos y sus servicios ya, pero si se enfocan a email marketing y que no es difícil de aprender, uno puede capturar correos de personas interesadas en cualquier tema, en cualquier nicho, en cualquier profesión, área y una vez que tenemos correos de estas personas sistematizamos una serie de correos. No significa que tengo que siempre escribir un correo para mandarlo, significa que ya los hice, de antemano el trabajo está hecho una serie de 5 o 10 correos tal vez, donde unos 4 correos son para informar a las personas, brindarles valor, guiarlos a nuestros videos de YouTube, guiarlos a nuestro blog, a nuestra página web, guiarlos inclusive a videos de otras personas, no importa, siempre y cuando el valor sea bueno y las personas estén constantemente queriendo recibir nuestros correos, eventualmente habrá un correo donde si vendemos algo, habrá un link en el correo donde llevará algún producto, algún servicio, algún curso y todo esto se sistematiza de manera simple, está sistematizado por medio de páginas gratuitas como MailChimp y ahí creamos una serie de correos donde las personas se unen a nuestra lista de contactos y pertenecen a ese negocio, todos los 4 puntos anteriores que mencioné que son los ingresos pasivos por medio de internet que se pueden utilizar, que cualquiera de ustedes puede utilizar, se mezcla perfectamente bien con Email Marketing porque lo que hace es que las personas estén siempre unidos a nuestra red, a nuestro negocio porque nada sirve que haya muchas audiencias en Instagram, en Facebook, en YouTube si no realmente tenemos el contacto con ellos, si no realmente podemos fácilmente enviar con solo un clic un correo que le llega a toda nuestra base de datos, a toda nuestra audiencia, entonces esa es la base de cómo generar ingresos pasivos por internet y se puede mezclar con todos los pasos que vimos anteriormente, entonces esta es la mejor manera de generar un ingreso por internet de manera pasiva, seteando una campaña de Email Marketing, varios correos automatizados que los hicimos una vez pero se van a mantener para siempre enviándose a nuestra lista de contactos que lo único que va a hacer es aumentar todos los días y todos los días porque estamos brindando información ya sea por blog, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por todos los pasos anteriores que vimos, el único trabajo es obviamente crear la serie de correos, estar verificando que los correos se estén enviando bien y optimizar las campañas de vez en cuando para que funcionen aún mejor, para que generen aún más ingresos. Entonces, estas serían las mejores maneras de generar ingresos pasivos por internet, espero que les haya gustado, si están interesados déjenme un comentario abajo que diga Email Marketing y les voy a hacer un video la otra semana para que vean cómo crear toda una campaña desde cero, cómo crear una página de captura donde vamos a capturar los correos y cómo sistematizar cada secuencia de correos para que vaya creciendo y generando ingresos. Déjenme Email Marketing abajo en los comentarios y se suscriben dándole a la campana para que les lleguen notificaciones de los siguientes videos y nos vemos en un siguiente video. Chao amigos. ¡Gracias!